Muy bien, en primer lugar tenemos que saber qué significa el término de preparación física. ¿Qué queremos con ello? Pues trata de poner en forma física al deportista, lo más importante. ¿Qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Pues obteniendo el máximo rendimiento deportivo posible. ¿Cómo? Aprovechando sus actitudes naturales y desarrollando las cualidades físicas, por medida sea de ejercicios sistemáticos y graduales, que permitan que el propio deportista y que el propio cuerpo se adapte a un trabajo específico. ¿Vale? Las cualidades básicas. Es algo que tenemos que saber sí o sí. ¿Qué son? Conjunto de actitudes que comporta o que tiene una persona, que hacen o posibilitan para la realización de cualquier actividad física. ¿Cuáles son? Velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad. Pero en este caso nos vamos a centrar en la resistencia y vamos a ver una serie de pruebas experimentadas por los alumnos de Tafal Madrid, en las cuales vamos a seguir unos diferentes métodos de entrenamiento, ¿ok? Ya sean continuos, vamos a tener un ejemplo de los tres continuos, seguiremos por algún intervalico y métodos por repeticiones. Y vamos a ver cómo es cada un y qué diferencias tiene. A continuación se va a llevar a cabo una especie de estudio sobre unos métodos que hemos seguido en clase. Algunos, los tres continuos, un intervalico y uno por repeticiones. Comenzamos. Comenzaremos en primer lugar por el método continuo extensivo, el cual tiene una intensidad de su carga entre el 60 y el 80%. Dura entre media hora y 120 minutos y única y exclusivamente una carga. ¿Cuáles son sus objetivos? Economizar el rendimiento cardiovascular, entrenar el metabolismo lípido y estabilizar el nivel del rendimiento alcanzado y una aceleración de la regeneración. ¿Qué efectos tenemos? Una ampliación del metabolismo, economización del trabajo cardíaco, entre otros. El siguiente método es el método continuo e intensivo, el cual en la intensidad de la carga ronda entre el 90 y el 25% de la velocidad. Dura entre 30 y 60 minutos más o menos. Los objetivos que tenemos en este entrenamiento es un metabolismo con un glucogénico, aumento de depósitos de glucógeno, compensación del lactato durante la carga, etc. Los efectos son mayor aprovechamiento del glucógeno, agotamiento del depósito de glucógeno, entre otros. En este caso el variable consiste en ir variando, como su propio nombre indica, la intensidad, rondando entre los 60 y variando directamente al 95%. Digamos que dura entre igual, un 30 y 60 minutos aproximadamente y los efectos, los objetivos del entrenamiento serían más o menos iguales que en continuo intensivo y aceleración de la regeneración durante las cargas ligeras, entre otras. El siguiente es el intervalico extensivo con intervalos medios, de intensidad entre el 75 y 80%. Duración entre 60 y 90 segundos aproximadamente y puede llegar a durar 35-45 segundos. El número de repeticiones o de cargas suele ser entre 12 y 15 y el descanso entre repeticiones o cargas suele ser de 1-30 o de 2 minutos pero activos. En este caso los tenemos con squats, ejercicios abdominales, lumbares, entre otros. Método intervalico intensivo de intervalos cortos. Intensidad entre el 90 y 95% dura entre 20 y 30 segundos. El número de cargas y repeticiones es 3 o 4 con descansos activos o pasivos de 2 a 3 minutos. Tiene 3 o 4 series, los descansos entre series son pasivos de 10 a 15 minutos y el volumen es de 9 a 12 cargas y el total de todo el entrenamiento 23 y 25 minutos. En esta tabla podéis encontrar un resumen de todo lo dicho anteriormente y más. ¡Suscríbete al canal!